La Salle, profesionales con valor, preparatoria y licenciaturas, intégrate a la comunidad de la Sallista. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, en coordinación con la Procuraduría de Justicia del Estado, detuvieron a 7 presuntos responsables de por lo menos 38 robos con violencia registrados en la capital michoacana. Estas personas reconocieron haber participado en más de 38 robos con violencia a diversas empresas, unidades del transporte y establecimientos comerciales en donde amagaban a sus víctimas y las despojaban además de sus pertenencias personales y de dinero en efectivo. La detención de las 7 personas se llevó a cabo en la localidad de Oropilla de la comunidad de Santiago Undameo cuando bajaban de un vehículo la mercancía robada. Algunas personas estaban descargando varios objetos de un vehículo, una de las cuales portaba una arma de fuego. En este sitio se logró la detención de Arturo, de los hermanos Guillermo Benjamín y Martín Antonio, de Álvaro Iris Ileana, así como de las hermanas María Luisa y Ana María, todos ellos vecinos de esta ciudad de Morelia. Además de la mercancía robada, productos medicinales principalmente, los detenidos tenían en su poder un arma de fuego y varias cantidades de droga. Además del arma de fuego calibre 9 milímetros, así como un cargador con 5 cartuchos, tenían en su poder envoltorios de plástico con características similares que se presume puede ser droga conocida como cristal, así como pasta con las características propias de la heroína. En un mensaje de comunicación, el secretario de Seguridad Pública de Michoacán, Carlos Hugo Castellanos Becerra, informó también que en la noche del jueves se logró la detención de dos personas que minutos antes habían robado dinero en efectivo a mano armada a un automovilista en la zona comercial del oriente de la ciudad. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Gracias.